Un operativo inopinado preventivo realizó el área de renta, policía municipal y defensa civil de la Municipalidad Provincial de Chinche en el interior del mercado de abastos de la ciudad. Tempranas horas, personal del área de rentas de la Municipalidad Provincial de Chinche, acompañado de personal de Serenazgo y el área de defensa civil, se acercaron hasta las instalaciones del mercado de abastos de Chinche, en el interior de ellas, para verificar justamente si los comerciantes que venden diversos productos están cumpliendo con la señalización establecida por defensa civil. Ello también para verificar el estado justamente de ubicación de cada uno de esos puestos, para que no pueda excederse del área correspondiente para el uso peatonal y sobre todo evitar así que las entradas y salidas estén bloqueadas para poder evitar en el futuro de producirse algún siniestro, puedan registrarse algunas consecuencias fatales con el fallecimiento de algunas personas por algunas tuberizaciones, entre otros. De esta manera, personal de la Municipalidad Provincial de Chinche está siempre pendiente y está coordinado también con dirigentes del mercado de abastos de Chinche para poder coordinar con ellos y hacer un reordenamiento de cada uno de estos puestos a fin de evitar accidentes futuros. Durante el operativo se recomendó a cada uno de los comerciantes que no debe exceder el área destinada a cada puesto. Es por ello que personal de la Policía Municipal ayudó a cada uno de ellos a retirar los objetos que obstaculizaban el libre tránsito en el interior del mercado de abastos. Cabe indicar que personal de la comuna mediante acta realizó algunas observaciones a los comerciantes de venta de abarrotes, a quienes se le verificó que excedían más de metro y medio afuera de sus puestos. Gracias. Este operativo lo estamos realizando en conjunto con el área de defensa civil, el área de la gerencia de servicios al ciudadano, administración, camal municipal, policía municipal, serenado, policía nacional, el área de fertilización con el ámbito de a la gente hacer un operativo de prevención en la que ellos tienen que respetar las ordenanzas dadas por esta actual gestión que es el decreto de alcaldía 03 y la ordenanza 06 en la que estipula bien claro que todo centro comercial donde se reúna gente tiene que contar con las mínimas medidas de seguridad. Y nosotros estamos acá como autoridad haciendo cumplir estas normas, más que todo que se acerque una campaña de Navidad y vamos a tener la demanda de compradores y vendedores y queremos que todo el pueblo que venga a este mercado se sienta de lo más humanamente seguro. Lo que hemos podido apreciar es que muchos de los comerciantes han excedido el área que le ha sido designada. Lamentablemente es así, algunos comerciantes como vean hay una línea marrón en la que la ordenanza mismo estipula que de la línea marrón para adentro ellos deben estar trabajando, pero hay algunos comerciantes, no todos en general, que se han sobresalido más de lo establecido, por eso estamos nosotros ahorita previniendo si esto no se va a llegar aquí a los días determinados de plazo que se le va a dar de corregir, tenemos como autoridad, como nos manda la ordenanza, tomar medidas drásticas como hasta llegar al extremo de cerrar el mercado.